...de Conchi García de Basquegur para abordar la cuestión relativa de aplicaciones para consejos preventivos frente a accidentes. Gracias. Bueno, Eguno, a todos. Me llamo Conchi García y soy del área técnica de Basquegur. Como os ha explicado Federico, Basquegur es la asociación que representa al sector forestal madera del País Vasco en toda la cadena de valor. Y de lo que se ha tratado un poquito en esta jornada, de lo que se está tratando, es relativa al tema de la prevención en el primer eslabón de la cadena, que son los trabajos forestales, los trabajos de monte. Eguno, colaboré con mi compañera Marta y con otros técnicos de ASTI, así como con OSALAN, en la realización de la guía de gestión de la prevención de los rematantes y los consejos preventivos. De acuerdo. La guía y los consejos nacieron a raíz de la colaboración en el proyecto NECA Preven, que ha explicado Marta. La guía nació como una necesidad de, al final, intentar tener una herramienta útil para las propias empresas rematantes y también para técnicos de prevención, porque en el trabajo de campo que hicimos nos dimos cuenta que las empresas, en su mayoría todas, tienen servicios de prevención ajeno, que les llevan todo el tema de la prevención, pero tenían, cumpliendo la legislación vigente, evidentemente, todo un tema de procedimientos o de sistemas de gestión de la prevención muy genéricos, que entendíamos que no estaban adaptados al 100% lo que son las especialidades que tiene este sector, como hemos estado viendo a lo largo de todas estas exposiciones. Los consejos preventivos nacieron como consecuencia de la elaboración de esa guía. Vimos que había una necesidad también en el tema de la formación a los trabajadores, que también se ha repetido en diferentes presentaciones en esta jornada, porque, por una parte, el tema de la prevención tenemos que considerar que es un requisito legal, es decir, ninguna empresa ni ningún profesional puede obviar su cumplimiento, porque es ley vigente, la ley del 95, pero la propia exposición de la ley, lo que te está diciendo en un principio, es no solamente el cumplimiento, o lo que se desea es el desiderato del cumplimiento formal de una ley, sino el cumplimiento del fondo, que es garantizar un entorno seguro de seguridad laboral y también de vigilancia de la salud a los trabajadores, que, por otra parte, es un mandato constitucional que está en el artículo 40 y que no podemos obviar, ¿de acuerdo? Pero, independientemente de esta situación, entendemos que, por una parte, que la guía es una herramienta muy útil para los servicios de prevención, para los técnicos y para los propios profesionales del sector, para que tengan una herramienta útil para interiorizar en la gestión de la propia actividad de la empresa, la prevención o la cultura preventiva. Y, por otra parte, el tema de los consejos preventivos es un añadido más, ¿de acuerdo? El artículo 18 y 19 de la ley de prevención establece la obligatoriedad de la formación e información a los trabajadores. La formación profesional, por una parte, evidentemente, tenemos que garantizar que los trabajadores tienen la formación adecuada para el trabajo que están desempeñando, pero, por otra parte, tienen que tener la formación e información adecuada, desde el punto de vista preventivo y para su seguridad y su salud, en relación con el tema de la prevención. Como una imagen vale más que mil palabras, pues, bueno, yo he preparado un pequeño vídeo para que veáis una cuadrilla tipo de los trabajos de los que estamos hablando. Ha comentado Regina también la máquina procesadora. La máquina procesadora, que es la actividad más mecanizada de la actividad, por la configuración que tiene la propiedad forestal en el País Vasco, que es una propiedad muy atomizada, por la orografía y demás. Esa máquina, que realmente al final es una maravilla de máquinas, es increíble, como os ha explicado Reginal, para que sea utilizada realmente al final, y para que sea efectiva y eficiente su utilización, tiene que ser bien con montes, con fustes pequeños, se debe utilizar para eucaliptos o para pinos de poco grosor y extensiones muy amplias, porque realmente al final, pues, su coste es bastante elevado. Bueno, una cuadrilla tipo, que os voy a mostrar ahora en el vídeo, es, bueno, es un equipo compuesto por taladores, por un esquíder, con torre de maquinaria, que hace el arrastre o el desembolsque del tronco, y luego, pues, un camión de monte con una grúa forestal, que en otras ocasiones, pues, puede ser con un autocarregador. Entonces, vamos a ver un poquito el vídeo. Bueno, pues, es un monte de aquí, cerquita. Aquí tenemos el, muchos reconoceréis perfectamente la máquina, el arrastrador, tenemos ahí el operario. Y vamos a ver, pues, poco a poco, cómo se realiza secuencialmente el tema de la actividad, ¿de acuerdo? Vamos a pasarlo por aquí. A ver, primero el arrastre. Comentaba nuestro compañero de estil cómo se hacía el tema de la corta, que lo que se hacía era, pues, dependiendo de la orientación que se quiera darle a la caída del árbol, se hace el corte en cuña. Estamos viendo el operario, el operario y el talador, con sus épis correspondientes, cómo realiza, cómo está viendo hacia dónde quiere caer el árbol y cómo cae el árbol. El arrastrador, la maquinaria más típica o el skider. Consta de un tráctel, de un guinche, con un cable con el que el operario, que generalmente o suele ser el propio conductor del arrastrador o bien puede ser un talador, lo que hace es el enganche, como estamos viendo aquí, con el ganche, engancha el tronco, para poder realizar la saca, apilar la madera para proceder al desembolque. ¿Veis cómo se engancha? Vamos a ver cómo están midiendo, realmente al final, con la vara. Unas operaciones de corta. Y el vídeo dura media hora, o sea que vamos a avanzarlo un poquito, para que veáis también las operaciones. Con el camión de monte, con la urba forestal, cómo se realiza el tema de la carga. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, pues está el tema troceando el operario. Esto es una cuadrilla de tipo, profesionales del sector estáis aquí, y estáis viendo que realmente al final es así, como se realiza de manera habitual. Bueno, continuando un poquito con la exposición, como os comentaba en un principio, pues bueno, la idea de la guía era contar con una herramienta útil para que tengamos un sistema de gestión de la prevención, que cumpliendo toda la normativa vigente, pues se pueda adaptar a una realidad concreta de una actividad que tiene sus especialidades. Y porque también nos dimos cuenta en la exploración de campo que muchísimas veces los técnicos de prevención que hacían las evaluaciones en las empresas del sector forestal no tenían una formación o una idea muy concreta de cuál era la actividad. Y entendemos que esta guía también les puede servir a ellos y orientación, pues para que realmente al final se adapte más concretamente y no aparezcan evaluaciones genéricas de las que hablaba un poco Luis en su exposición, que al ver un poquito cómo las empresas tenían materializado un poquito el tema de su sistema de gestión, pues era demasiado genérico. Los consejos preventivos vinieron posteriores porque se creía una necesidad de que tuvieran una herramienta extra para el tema de la formación a los trabajadores en los riesgos correspondientes a su puesto de trabajo y a la actividad que estaban realizando. Bueno, el trabajo se hizo, un trabajo de campo que se hizo dentro del eslabón y la cadena de valor que os ha explicado Reyes están las propietarias forestales, empresas de trabajos forestales, los rematantes, de acuerdo, que son el primer eslabón hasta las empresas de primera transformación que contamos con su colaboración. Desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos porque algunos de ellos están aquí, en las que realmente al final estuvimos realizando el trabajo de campo y donde pudimos además hacer una herramienta que ellos mismos entendían que era útil para su propia actividad. De acuerdo. Como hemos visto también en la exposición, lo que es un poco, y también lo apuntaban algunos otros compañeros, las distintas fases o tareas que tenemos en principio y que también habéis visto en un poquito la exposición es el talado, el apilado, el enganche, el conductor de maquinaria forestal, el de camión forestal y luego dentro de la guía y dentro de todo el trabajo hay una evaluación de los riesgos, la maquinaria utilizada en el aprovechamiento forestal, las medidas preventivas que se han de tener en cuenta y los equipos de protección individual. De acuerdo. Descripción de las tareas. Esto hay que tener en cuenta que se ha hablado de la corta, del apeo, del desembolsque, pero hay que tener en cuenta que hay una cosa muy importante que en este trabajo, con lo que yo he podido apreciar, hay una gran parte de planificación. No se improvisa, no se improvisa, pese a que mucha gente pueda entender lo contrario. Existe una gran parte del trabajo que supone que lo hace el encargado, que muchas veces suele ser el propio propietario de la empresa, que es de planificación, de preparación de la zona y planificación, que realmente al final es una herramienta de lo más fundamental de cara a establecer unas conductas adecuadas desde el punto de vista preventivo. Como podemos ver ahí, la planificación en situ está en la señalización de la zona de trabajo. El monte no tenemos... A ver, el monte... Yo tengo mi monte aquí, mi árbol aquí, pero el vecino tiene el árbol a continuación. Tengo que señalar cuál es la zona a cortar a mis propios operarios. ¿De acuerdo? Esa señalización y esos trabajos preparatorios suponen que de ahí se sacan las vías de evacuación, las vías en las que los trabajadores, en caso de cualquier tipo de incidente, deben tener en cuenta a la hora de planificar cómo es las vías de escape en caso de cualquier tipo de incidente. ¿De acuerdo? Se verifican... Tampoco se ha hablado aquí, pero hablamos del monte. Se verifica también cómo están los medios de comunicación, porque realmente al final uno de los mayores problemas que puede surgirse en el monte es que alguien se quede aislado. Aunque hemos visto que el trabajo evidentemente es en cuadrillas, en un momento determinado, si algún operario estuviera en un momento determinado solo y sufriera un accidente, tiene que tener la posibilidad de que avise a algún compañero para que le puedan evacuar de la zona. Las distintas etapas de la actividad ya las han tratado otros compañeros, pues bueno, son la corta, el tema de la saca, el desembozque, el apilado y las diferentes actividades, de acuerdo, suponen, eso se trata en la guía, qué actividad en concreto corresponde con las fases y las tareas. Hay determinadas fases que son la corta y hay diferentes tareas que van en cada una de las fases. Mapa de riesgos. Los mapas de riesgos que tenemos en la actividad forestal, pues bueno, teniendo en cuenta que son los típicos que establecen también la normativa vigente, caídas al mismo nivel, a distinto nivel, los más típicos o los más característicos de la actividad, incluso de alguna persona que fuera completamente ajena a la actividad forestal, evidentemente, identificaría rápidamente el trabajo de monte con los cortes, con el aplastamiento por el árbol, que ahí también hablamos del árbol engarbado y por vuelco de maquinaria. Por desgracia, a veces, pues escuchamos accidentes mortales y son de este tipo. ¿De acuerdo? En el mapa de riesgos, lo que hicimos fue establecer los más característicos. ¿De acuerdo? Y entre ellos está un poquito lo que os he comentado, es el corte por motosierra, el tema de vuelco por maquinaria, el tema también de exposiciones a condiciones climatológicas adversas, porque trabajan en un medio natural. Entonces, muchas veces están expuestos o bien a temperaturas altas o a temperaturas bajas. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que ha señalado también Marta y que es importante y que muchas veces pues tampoco se tiene en cuenta, aunque no es de lo más frecuente, pero sí es característico de esta actividad, es la posibilidad de que se tenga algún riesgo por agente biológico por alguna picadura de agarrar pata. Y la enfermedad de Linus es una de las más complicadas y las más difíciles de gestionar. Entonces, hay un apartado en la guía muy interesante y muy importante y que muchas veces tampoco en los sistemas o en los procedimientos de evaluación que nosotros hicimos en las citas de campo se tenían en cuenta. Bueno, me voy a acercar porque no me he traído las gafas y no veo muy bien. Los procedimientos. Dentro de la guía hay diferentes procedimientos de los que ha hablado Marta. Uno de ellos es el procedimiento séptimo que habla del procedimiento de cómo realizar las tareas. Evidentemente, dentro de un sistema de gestión como es el tema también de gestión de la prevención de la guía de la que estamos hablando, hay procedimientos genéricos y hay procedimientos que se pueden establecer que son más concretos lo que se denominan instrucciones técnicas que están más identificados o van más señalados a la actividad concreta de la que se trata. Dentro de estos procedimientos de las tareas lo que vimos es que pues había una necesidad de establecer unas instrucciones técnicas como procedimientos muy concretos que fueran instrucciones de trabajo realmente al final e identificadas con dos cuestiones que además se han tratado aquí a lo largo de todas las presentaciones que eran instrucciones técnicas relacionadas con el tema de control de equipos críticos y con el tema del control de las tareas en relación con el tema de equipos críticos pues hemos visto y lo han tratado aquí básicamente dos el tema de la maquinaria manual que se utiliza que es o bien el hacha o la motosierra hemos puesto también el hacha porque a veces para marcar el árbol o para hacer determinadas cortes residuales se utiliza la maquinaria más habitual evidentemente es la maquinaria motosierra como hemos estado viendo como nuestro compañero de estilo nos ha comentado y son unas instrucciones técnicas en relación precisamente con la utilización de esta maquinaria de acuerdo de la motosierra buenas prácticas pues evidentemente que se consigue con esto pues se consigue pues evitar los cortes evitar que los peligros y los riesgos que nos han puesto de manifiesto la prohibición de objetos el tema del manejo de combustibles por ejemplo las motosierras o una garantía de que la motosierra cumple con las condiciones técnicas necesarias para que se pueda desarrollar el trabajo adecuadamente es que tenga el marcado C el marcado C no chino el marcado C como ha comentado el destil el que garantiza que tiene que cumple con la normativa técnica exigible para realizar esta actividad se suele se suele no también hay que intentar tener el certificado de conformidad que es obligatorio por parte del fabricante que está que tiene todas las especificaciones técnicas así como el manual de instrucciones ¿de acuerdo? no me voy a extender más en esto porque realmente al final lo ha tratado muy bien nuestro compañero de de estilo en el tema también pues bueno lo que he comentado un poco de la hacha aunque sea residual también se utiliza entonces también hay que tenerlo en cuenta que esté afilada que esté con su funda adecuada utilización de EPIs adecuados porque para utilizar esta maquinaria realmente al final pues hay que utilizar unos EPIs pues para evitar los riesgos correspondientes ¿no? pues pantalones anticorte el tema de los guantes botas homologadas como las que ha comentado el de estil chaleco etcétera etcétera En el tema de maquinaria pesada tampoco voy a extender porque lo ha dicho bastante bien y muy concreto nuestro compañero Reginal la maquinaria pesada que se utiliza en el tema de la actividad forestal las ha creo que descrito prácticamente todas la más típica es pues el esquídero el arrastrador que es el que hemos visto estaría también la procesadora que es la mecanización de la actividad más desde la corta hasta el descortezado hasta el tronzado hasta luego el apilado estaría el tema del camión forestal con grúa el autocargador y el camión de monte básicamente luego también se utilizan tractores pues para el tema de el mantenimiento de pistas o cuando realmente al final se acaban los trabajos forestales hay que dejar las pistas o los caminos como en origen se encontraron y es un poquito pues también para lo que se utiliza este otro tipo de maquinaria esto también lo podéis encontrar en la guía y es específico y muy concreto de la actividad el control de las instrucciones técnicas y el control de las tareas pues básicamente hay cuatro instrucciones técnicas que son las que identificamos todo el mundo con el tema del sector forestal lo que os he comentado los trabajos previos es una actividad que requiere de planificación es una actividad que se planifica yo quiero también lanzar o romper una lanza en favor de lo que son las empresas de este sector porque pese a que se pueda para no demonizar lo que es un poco lo que es la propia actividad es una actividad que está relacionada por gente muy profesional y que realmente al final son los primeros que les importa que la prevención se lleve a cabo y es a los primeros que les importa que su actividad sea segura dicho esto comentar y volver a repetir que estos trabajos requieren de mucha planificación que de hecho se planifica y hay una instrucción técnica dentro de la guía en la que realmente al final pues se pormenoriza en qué consiste esa planificación el entorno de trabajo el entorno de trabajo es algo que realmente al final es lo que más puede identificar esta actividad es un entorno de trabajo está en el monte al aire libre y lo que condiciona básicamente lo que es toda la actividad buenas prácticas en la corta vamos es que hablar de monte es hablar de motosierra y hablar de el apeo de los troncos entonces en esta hay otra instrucción técnica muy concreta relacionada con el tema del control de las tareas en concreto con el tema de la corta y la última instrucción las buenas prácticas en el tema de los árboles engarbados porque una instrucción técnica tan concreta porque realmente al final uno de los peligros o una de las situaciones en las que al final por desgracia tiene como consecuencia pues un pues una que acaba con la vida de algún operario es el tema de una mala praxis a la hora de gestionar los árboles engarbados los árboles enganchados ya han comentado en otras en otras presentaciones en que consiste pues consiste básicamente en que bueno pues se hace el corte del árbol pero su dirección al final cae y acaba enganchado pues lo que es en otro tronco y esta instrucción es para evidentemente para establecer que es sobre todo lo que no se debe de hacer hay que establecer un sistema que de eficacia aprobada para desenganchar el árbol engarbado ¿de acuerdo? aquí básicamente lo que se está diciendo es lo que no puedes hacer es subirte al árbol engarbado lo que no puedes hacer es cortar la rama en la que está apoyada el árbol engarbado y lo que tienes que hacer es establecer un método seguro y establecer una instrucción en tu empresa de cuando pase esto ¿qué hacemos? paralizar los trabajos ¿de acuerdo? y intentar realizar pues el desenganche del árbol ¿de acuerdo? vamos a pasar ahora que os voy a más concretamente a qué consisten estos consejos preventivos son muy básicos y realmente al final también nacieron de una necesidad de que se se vio que en el sector había un gran porcentaje de profesionales que se habían incorporado al sector que hicieron la actividad que formaban pues que no eran nacionales que eran o de Europa del Este o portugueses es decir que de habla no castellana con lo cual había cierta barrera lingüística a la hora de intentar explicarles ciertas instrucciones concretas relacionadas con la actividad cuestión de la técnica yo soy técnico pero esto como veis se me da bastante mal bueno pues como hemos comentado los consejos preventivos y la guía de prevención vinieron dentro del sistema de NK-Preven como podéis ver los consejos preventivos están que son las instrucciones más básicas relacionadas con las diferentes etapas de la actividad como hemos dicho en varias ocasiones que está el tema de la preparación de la zona la corta la reunión y desembolque el apilado la carga y el transporte ¿de acuerdo? por ejemplo metiéndonos en la zona de preparación de la zona que es un poquito como lo que comentábamos tenemos y es a nivel pedagógico es bastante sencillito es lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer señalizar la zona señalizar la zona es fundamental aparte de para saber qué zona es en la que tienes que hacer esta actividad de explotación sobre todo pues para que personas ajenas a la actividad puedan entrar y se provoque alguna situación de en la que se ponga en riesgo pues la seguridad de alguna persona son consejos muy sencillos en los que realmente al final se ve ¿cuál es la cuál es al final lo adecuado que es la parte de la derecha y lo que no es adecuado de forma muy intuitiva la edición del calzado adecuado bueno es obvio ya lo hemos visto y lo ha comentado también nuestro compañero de Estil como las los EPIs tienen que ser adecuados para realizar la actividad correspondiente a la explotación forestal y que no vale pues cualquier calzado el tema de la preparación de la zona la limpieza es importante a la hora de hemos visto en el vídeo pues la orografía y como se tiene que intentar que realmente al final pues la zona esté o se intente que esté lo más limpia posible de matorrales pues para que impidan que pues bueno que algún trabajador pueda tener algún tipo de accidente en el tema de la corta en el tema de la corta pues comentamos el tema del casco pues es fundamental a veces viendo alguna explotación forestal pues algún trabajador me ha dicho bueno pues es que el casco si se me cae un árbol a mí el casco no me vale de nada pero es que no está pensado para eso si te cae el árbol encima da igual que lleves el casco que no pero lo importante es que hablamos de que te puede caer una piña te puedes caer tú te puedes golpear en la cabeza realmente al final está pensado para para eso el caso del árbol engarbado aquí era es uno de los cosas más típicos y los más complicados se cae el árbol de acuerdo y se queda enganchado en la zona del otro árbol si hay que coger un método adecuado normalmente o el método más seguro es utilizar el propio esquíder en el que situado adecuadamente no en esta zona sino en esta zona con el tráctel lo que se hace es arrastrarlo hasta liberarlo de la parte que está enganchada del otro árbol como hemos comentado lo que no es adecuado es ni subirse al tronco para intentar cortarlo de acuerdo ni cortar la rama en la que está apoyado siempre hay que situarse fuera de la trayectoria de caída del árbol bueno esto es evidente que bueno en principio pues también lo ha comentado en la en la disposición que ha hecho nuestro compañero Stil como se tiene que hacer todo el tema de la corta el tema de la el tema de la de utilización de la motosierra hacer el corte adecuado es decir no utilizar un corte que no lo fuera porque el efecto rebote lo que puede conseguir es que al final el rebote de la propia motosierra pues te produzca un corte de los que hemos podido ver es obligatorio utilizar también la proyección contra la protección contra partículas aunque muchas veces y un poquito lo que comentaba Luis también parece que es algo endogamingo como que no se quiere utilizar o no se ve la necesidad de utilizarlo pero es evidente que el tema de que cualquier fragmento pues te pueda entrar en los ojos pues te puede causar unas lesiones bastante importantes que puede ser una buena importancia en un principio pero que son bastante de bastante entidad situarse fuera siempre evidentemente de toda la de toda la zona de influencia del trácter o del cable de las maquinarias a nivel ergonómico intentar utilizar posturas hablamos de que se dedican muchas horas a estar en el monte posturas adecuadas para realizar la corta del fuste como hemos comentado el tema de utilizar maquinaria adecuada con las condiciones técnicas necesarias para que al final se pueda realizar la actividad con la seguridad que corresponde y el marcado CE pues es una de las garantías que se tienen para que la maquinaria que se utiliza es la más adecuada bueno con el apilado de acuerdo con el tema del apilado de la maquinaria y demás nos pasa exactamente lo mismo una cuestión que bueno que quería recalcar es la de disponer de medios de comunicación adecuados para si sucede en algún momento que algún operario tiene o sufra algún tipo de accidentes no se quede aislado y se le pueda realmente al final trasladar al centro más cercano posible de acuerdo el tema de no cargar en exceso el tema de la maquinaria eso ya se ha comentado aunque es de sentido común pero evidentemente pues hay que recalcarlo se utiliza hablamos de un medio físico en el que hay un entorno en el que hay diferentes cuestiones a tener en cuenta y las hay tendidos eléctricos que están en el monte y que hay que tenerlos en cuenta en el tema de la planificación esto se tiene en cuenta porque realmente al final lo que sucede es que el encargado lo que hace es decir al operario que cuando tengan que acercarse a la zona que puede tener influencia pues se llame por ejemplo a los de Iberdrola y se establecen unas medidas de seguridad correspondientes para que no pase absolutamente nada bueno y así con las diferentes etapas de la actividad forestal tenemos pues una serie de consejos otro que quería destacar porque también lo ha señalado al momento determinado en la exposición los elementos correspondientes de los vehículos en los que son las luces o los sonidos de marcha atrás es importante que se tengan en perfecto estado y que no se tape no se les quite el sonido pues porque son incómodos porque realmente al final hemos visto la orografía de los caminos en los que muchas veces el esquíder se va a encontrar con el camión forestal con el autocorregador con el vehículo del encargado que viene y realmente al final se tiene que tener capacidad de maniobra bueno y hacer un poquito desde mi punto de vista lo que os quería destacar del sector forestal gracias